Nos hemos puesto como objetivo recuperar el frontón Betty High, uno de los edificios más singulares de la ciudad. Para ello, hemos aprobado un plan de rehabilitación que define nuevos usos. El deportivo será prioritario, pero el edificio también será en parte equipamiento cultural. Al mismo tiempo, el plan anula la posibilidad de usos comerciales y protege su funcionalidad como servicio público. La ciudad de Madrid gana dos nuevos espacios públicos para el disfrute de todos los madrileños gracias al acuerdo alcanzado con el Real Madrid para la modernización del Estadio Santiago Bernabéu. La esquina del Bernabéu va a ser demolida y se convertirá en una zona ajardinada, mientras que el parking situado al oeste del estadio se transformará en una gran plaza pública totalmente renovada. Se renovarán, sin coste para los madrileños, más de 15.000 metros cuadrados de suelo en el perímetro del estadio. Mares es el nombre de un proyecto de innovación y economía social del Ayuntamiento de Madrid que la Unión Europea acaba de premiar con una subvención de 4,8 millones de euros. Se trata de aprovechar varios espacios públicos en desuso para desarrollar lugares de formación y dinamización como forma de luchar contra el desempleo y la crisis económica. Solo 18 proyectos de toda Europa han sido seleccionados. Con la llegada del otoño, aumentan las probabilidades de que suba la contaminación por NO2, que supone un grave problema de salud pública. Esta semana, la lluvia nos ha dado, literalmente, un respiro, pero los niveles de este contaminante están siendo altos. Por eso, es importante que todo el mundo comprenda cómo funciona el nuevo protocolo para episodios de alta contaminación. Se está publicando en varios periódicos madrileños y hemos habilitado una dirección web para encontrarlo fácilmente, www.madrid.es.com. Allí, además de leerlo, puedes darte de alta en el servicio de SMS gratuitos para que te avisemos cuando se active. Cada día llegan a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento decenas de objetos que han sido encontrados por toda la ciudad. Muchos de ellos son devueltos a sus dueños, pero también hay algunos que nadie reclama. ¿Y qué hacemos con ellos? Cuando pasan dos años, los subastamos para que puedan volver a tener uso. Entre octubre y noviembre se están subastando más de 1.300 objetos de todo tipo, desde sortijas y pendientes de oro y plata hasta bolígrafos, gafas de sol, productos electrónicos o instrumentos musicales. En madrid.es puedes acceder al listado, las fechas y más detalles. ¡Gracias!